Te conmueven, te despiertan, te desvelan, te contentan, te relajan o te estresan, te Te divierten y te aterran, te conmueven, te despiertan, te desvelan, te contentan, te relajan o te estresan, te divierten y te aterran ¿Qué me querrán decir? No son muy claros, por más que lo evite, siempre me chocan el carro, a sitios lejanos me llevan Haciendo que pase mil pruebas, me buscan peleas, me imponen condenas, me hablan de ti, me alejan de ellas Me dejan a medias, bloquean mis fuerzas, son recurrentes, muy persistentes, pretenden que sea una estrella del subconsciente Hacen su hogar, son silenciosos, no emiten sonidos, pero hablan conmigo y me hacen gritar de la cama a saltar A veces despierto o a veces dormido, siempre me hacen volar A través de mí, hacen ruidos, mil anécdotas con desconocidos Ciclos exhaustivos, detalles inexactos, siempre lo he querido, pero nunca los redacto En ocasiones son tan reales que hasta sienten su tacto, son casi intomables Me clavan puñales, sus sombras me atacan, atrancan mi arma, disparan a misión en el acto Me matan al más allá, me transportan junto a la barca, me enfrentan a Dios y al demonio En arduas batallas por la obtención de mi alma Te conmueven, te despiertan, te desvelan, te contentan, te relajan o te estresan Te divierten y te aterran Será únicamente el cerebro archivando recuerdos a diario O hay algo más bien oculto y cuenta no nos damos Será que queremos pasar y no pensar Seguir sin actuar, obedecer las doctrinas establecidas por el nuevo orden mundial Que alguien me lo venga a explicar, intento seguirles el rastro Pero casi siempre desaparecen, creo que intentan alertarme de algo Pero en la realidad se desvanecen, mis extremidades las adormecen El poco enloquecen, el cuerpo lo cansa, sus balas te alcanzan Tus piernas no avanzan, vacío te lanzan y el sudor aparece El sexo es genial, a la par que frustrante Serán pocas las veces en que la ropa interior te la manchen Este es el asunto, cuando estás a punto no te complacen Vienen y te sacan del trance, te cambian de clase Aceleran el pitch de la base Si no aparecieron en la noche, en la tarde viene el desfase Pero no hay que negar que le dan color a nuestro existir Te hacen sufrir, te hacen feliz Y cogenias con ellos te enseñan el rumbo a seguir Nada más despertar pintarán en tu cara la sonrisa que el día te hará vivir Hoy rindo tributo cual rito ancestral a todos ellos, a los guardianes del dormir Te conmueven, te despiertan, te desvelan, te contentan, te relajan o te estresan Sante, te divierten y te aterran Dicen que solo empleamos una fracción del verdadero potencial de nuestro cerebro Pero eso es cuando estamos despiertos Cuando soñamos, la mente es capaz de cualquier cosa ¿Por ejemplo? Imagina que diseñas un edificio, conscientemente creas cada elemento Pero a veces parece que se crean solos ¿Me explico? Sí, como si los descubrieras Es pura inspiración, ¿verdad? Bien, en un sueño, la mente hace eso continuamente Creamos y percibimos nuestro mundo simultáneamente Nuestra mente lo hace tan bien que ni sabemos lo que está pasando Los sueños nos parecen reales mientras los tenemos, ¿no? Solo cuando nos despertamos nos damos cuenta de que algo no cuadra Deja que te haga una pregunta Tú nunca recuerdas el principio de un sueño, ¿verdad? Siempre te ves de repente ahí en medio Supongo, sí ¿Y cómo hemos terminado aquí? Acabamos de venir de... Piénsalo, ¿cómo has terminado aquí? ¿Dónde estás ahora? ¿Estamos soñando?